¿Dónde? Iban tu papá y te dio una moto. ¿Y qué pasó? Le dijo a una muchacha, adiós. ¿Y qué le dijo a una muchacha? Adiós. ¿Y qué le dijiste tú a tu papá? Y se parecieron a novios. ¿Y qué le dijiste tú a tu papá? No, es esposa. ¿Y qué dijo tu papá? Es una amiga. Es la esposa de Chito. Ah. ¿Ya ves? ¡Uhú! Le voy a decir a Maris que me compran cervezas. Cerveza. Si a la verga quieres llegar ahí, te voy a mandar de un putazo. Soy el babo, soy el babo, soy el babo. ¡Ánimo! Puro pinche cártel de santa la verga, compá. Es la calle, a ver si es cierto. Es con esa pinche madre. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Nos quiere poner, nos quiere poner, nos quiere poner bien marihuana así nomás. No. No, fúmale bien. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guay, guay, guay! ¡Guay, guay, guay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, chile, guay! Pero voy a hacer un video para aprovecharlo. Porque yo sé que después del detaco ya me voy a hacer mismo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! Dime, 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 dime. Dime, dime. No el pedo otro otro. Mira. Eh, el pedo de la vida. No, no, no. A ver. No, no, no. No, no, no. Yo me voy a hornear. Guacha, mis ojos tienen lágrimas. Mira, mira, el baile, el baile solucioné. Es nuto. Es nuto. Sin nada. Tomlé. Pero pa, pa, pa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé de quién. No sé de quién es. No sé de quién es. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Güey! ¡Güey, ya estoy horneando! ¡Güey, ya estoy horneando! Al rato la captura... El ángel y el chiquis llorando ¡Ya, por favor! ¡Ya! ¡Tres mil personas te están viendo! ¡Tres mil personas te están viendo! ¡Eh! ¡Es que tienes que hacer! ¡Guacha! Yo te traigo una lagrima aquí colgando ¡Ya andamos grabando! ¡Ya andamos grabando! ¡Ya andamos grabando con el canal video! ¡Aquí en la pinche smoke! ¡Estamos fumando monta! ¡Ya te maquieron otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡A ver! ¡Otra! ¡A ver! ¿Quién más quiere la de esta llana? ¡Más chiquis y yo! ¡Ahora que te ponga alguien! ¡Yo! 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 Bien기는!